saluditos saluditos mis lindos suscriptores aquí estamos este día bueno nos hemos venido a pasear a distraernos este perdón miren qué guapo se mire el oso con los lentes y se resura me gusta más cuando se deja chivas el candado porque el candado solo yo tengo la llave no hay la verdad me siento ya mucho que mejor me van a ver un poquito más alegre porque ya llevo dos días ayer y hoy sí tal vez un medicamento y aquí estamos un poquito ya me siento ya me levanté para restaurarme ya para arreglar un poquito porque me dice que está haciendo arreglándome poniéndome guapo ya leo para quien me a la polla ley para quien más pues yo no sé me dice así como uno nunca sabe para que se andan arreglando ahora la pena hemos venido ya me siento bien como les digo gracias a todas esas lindas personas gracias también a la minicoco el esfuerzo que me llevaron y de todos los que me también verdad me hizo me incentivaron a irme al hospital no quería ir la verdad pero ya cuando ya vi que ya ya no aguantaba si va entonces aquí estábamos todavía seca siento la garganta todavía miren me estaba tomando bastante espacio ahorita para poderme recuperar gracias a dios son seis pastillas diarias verdad 6 pastillas diarias mala de la presión 7 6 pastillas diarias pero cada 8 horas para 8 horas le hacen como 12 o 10 y 8 pastillas pero sentido la de gran diferencia he bajado de peso también gracias a dios a los sueños porque hoy ya me siento como como que me han corraciado yo empiezo a sentirme todo como que estaba que estaba así o ya estoy así este como nos hemos estado levantando igual para ir a él me ha estado yendo dejaron de marisol también gracias a dios exacto bueno este vídeo de lo mismo hablar de marisol pero de la casa gracias a dios va bien avanzada gracias a dios y gracias a dormir y al yo como estaba llegando a dejarla a veces me quedo en el carro durmiendo porque no me ha querido regresar entonces por rato me quedaba durmiendo ahí debajo de una sombra y un palito bien rico porque afuera hace brisa y me quedo comprendido en calentura y estado con ella pendiente arriba para un trapo en la cabeza en el cuello y me dice a mí le falta tal cosa vamos yo le agarraba y me iba a pensar que andaba calentura y así estos días así ha estado bien no le dio la caída a trabajar ahí en la casa pero he estado presenta créanme que que yuca me he sentido pero yo también pues me he sentido no sé por qué le he tenido que andar jalando diciéndole mire vaya a dejarme yo por mí yo me voy en un bus pero él no quiere quiere ya cuando yo le digo no me voy espérame te voy a dejar ya lo tengo que esperar porque yo por mí no 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 pero miren y como dice él para que siempre le siempre le digo mira hacen menos dicen va a ser falta tantas cosas por ejemplo ahora fuimos a comprar tres láminas que faltaban de cinco metros cada una que faltaban del lado de la pared menos mal en la ferretería lemus estaba abierto ahí fuimos entonces las fuimos a comprar hoy mismo las pusieron del lado de la pared ya está una que me la voy adentro vaya hasta una pared montada ya está el techo entonces ya mañana día domingo sólo están faltaría la de enfrente la pared ahí nos dice en la verdad que la lámina transparente miren la verdad la verdad de tanta cosa a mí se me fue por alto comprarla el día que fuimos porque el enfermo y el tanta cosa que yo que hasta me había equivocado en la cuenta se me olvidó se me olvidó en serio y este no la compramos pero hemos hemos hablado con don julio con don luis yo no sé por qué me confundo de nombre con don luis miren hemos quedado con don luis de que se le van a hacer unas ventanas o sea las ventanas no van a ser de esas de sol aire verdad ni francesa no sino que van a ser ventanas de la misma lámina de la misma lámina con cuartones me llaman un volado de madera así vaya no sé vaya con eso así van a hacer las ventanas porque se le van a hacer dos ventanas ya este marisol ya nos dijo a dónde quiere que le quede la pila el baño y la ducha ya nos dijo a dónde quiere que le quede vaya nosotros como lo habíamos hablado solo era el cambio de lámina pero ya ven que de esas cosas siempre van saliendo calladitas verdad entonces este hay que hay que romper a donde se va a ir a poner el baño hay que romper porque si tiene sus cosas pero hay que romper para saber que la tubería está buena y poder colocar sin ningún problema los todos los 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 chorros no sé cómo se llaman es el desagüe los 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 desagües Si por qué? Allí dentro de esas casas los desagüe los desagüe los desagües van todos por dentro todos debajo de las casas porque no hay ni uno ni siquiera canaleta que pase debajo de lo que estoy arruñando que pase fuera del pasaje no hay yo no sé a veces me siento hasta estresada miren hasta el pelo se me está cayendo por las cumbres porque todo el pelito se me para aquí y porque se ríe usted hasta el pelo se me está cayendo de estrés entonces así están las cosas les vamos a dar el dato y lo que tenemos y lo que se ha gastado de todo lo que ustedes los suscriptores han enviado para este proyecto de Marisol lo que era nada más la casa así que después vamos a hablar no sé ustedes que me van a decir con lo demás que hace falta con lo demás que hace falta porque fíjense que también lo de la electricidad que quedarían los cables viendando ahí por todos lados porque ese es la verdad tiene tomas en el aire tiene ¿cómo se llaman esas cosas? los cables si es que la verdad ahorita solo tiene el cableado el cableado hasta que le pongan poliducto no tiene nada seguro ahí la verdad eso es un peligro miren fíjense que estábamos viendo nosotros nos subimos al techo y en realidad Marisol tenía las láminas las detenían con ladrillo con ladrillo entonces ahí sí bien un fuerte viento se pasaba llevando las láminas pero ahora no hombre no hombre ahora es un lujo y eso está bien chulo bien chulo ha quedado el techo y mire Marisol va a botar todo lo que es se va a botar todo lo que no sirve si ya le dijimos ya le dijimos y me dijo está bueno me dijo y le dije le vamos a botar todo lo que no sirva le dije porque pues sí para que se le vea más más bonito más amplio más organizado así que se lo vamos a botar o sea no porque quizás hay cosas que a veces uno guasa que olo por tenerlas ahí y más llama la desgracia uno con guardar cosas así pero no Marisol está bien contenta bien contenta no sé por ella ya estuviéramos con ella de noche pero no se puede esta Marisol y nosotros le digo oye mire vamos al parque ahora vamos a darnos un airecito y así que nos venimos para acá un ratito pues nos dijeron que iba a estar la orquesta estaba la orquesta al otro lado pero la pasaron para acá por motivos de la misa de catedral así que aquí estamos esperando a la orquesta un rato así que así están las cosas así que mañana vamos a ver el cambio de toda la casa casi casi toda ah otra cosa que don Luis él como trabaja y él el lunes empieza a trabajar ya don Luis con él va a trabajar hasta mañana que día domingo entonces él nos va a entregar su trabajo mañana yo estuve hablando con él ahora y le dije que si mejor hasta que él vuelva seguimos con lo demás sería fin de semana sería fin de semana sábado y domingo otra vez porque él tiene su trabajo verdad gracias a Dios y pues el señor es bien consciente bien consciente yo le dije le estamos dando a él lo que son 15 dólares diarios ajá y pues al otro señor don Alivio que nos la suscriptor los esposos suscriptores salvadoreños de corazón que nos enviaron nos quedan 100 dólares que esos 100 dólares cabal nos salieron para darle a don Alivio porque él sí nos puso precio de 20 dólares diario y como él empezó miércoles jueves viernes sábado y domingo ahí serían los 100 dólares para él con mi sobrino nosotros le hemos estado pagando nosotros de parte del canal le hemos pagado y pero con don con don si lo hemos agarrado del presupuesto que teníamos para Marisol de la casa así que así están las cosas les vamos a dar esas cuentas mañana y teléfono mañana les vamos a dar las cuentas y con cuántos contamos para eso pues sí para cuentas claras amistades así que muchas gracias a todos gracias por ese lindo apoyo que nos tiene que no nos detiene entonces gracias ya 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 mañana les vamos a hacer otro video temprano a ver cómo está la casa cómo va quedando ya porque la verdad ya casi terminan las paredes mañana huele a bebé la relación que me acaba a bebé chup no le gustaba bueno entonces gracias por estarnos apoyando y gracias por la confianza que nos tienen así que pendiente mañana de los estrenos y los de ahorita que vamos a estrenar también así que vamos a grabar un ratito la orquesta gracias a todos bendiciones gracias a todos gracias a todos